ciudad de piedra y acero nos encontramos en la ciudad de joliet villinoise aquí les comparto los parques que se encuentran a un costado del río this plane anteriormente este es un canal artificial que se hizo por medio de transportar mercantes este material para la ciudad de chicago aquí están un momento a los pobladores de aquella época